Una vez más, el Partido Popular nos vuelve a traer una proposición no de ley vacía de contenido y en el que hablan de impulsar y evaluar un modelo de rentas de inserción y cómo no hacerlo con la coordinación de las entidades sociales y comunidades autónomas. Solo faltaba, vamos. Yo creo que es momento de verdad y es necesario abordar de una manera seria ya una reforma y una reorganización de todo el sistema de rentas. La compañera del Partido Popular apelaba a nuestra responsabilidad política frente a esta proposición no de ley. Yo espero y apelo a su responsabilidad política el día que en la Comisión de Empleo y Seguridad Social abordemos ya la ILP que plantean los sindicatos para prestación de ingresos mínimos a cargo de la Seguridad Social. Por lo tanto, nosotros, nuestro Grupo Confederal de Unidos Podemos, vamos a plantear que nos vamos a abstener ante este brindis al sol y que menos que el Gobierno haga simplemente una coordinación de todo el modelo de rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. Muchas gracias.